Ella tiene a to' el mundo consciente de que ella es la que va a dominar Tigre, tigre, tan que la tiene metida en la nomina A la mala la veo se enfoca que no pueden respirar La R, el taller, Ink, Beats Baila durísimo, oh baby Y yo gravísimo, oh baby Amonadísimo, oh baby Baila durísimo, oh baby Baila durísimo, oh baby Y yo gravísimo, oh baby Amonadísimo, oh baby Baila durísimo, oh baby De eso yo quiero más Tú lo sé también que te quiero brincar Dale hasta abajo que de eso yo quiero más Tú lo sé también que te quiero brincar Dale hasta abajo que de eso yo quiero más Ella se atuce a mi ser cuando ella se mueve así Cuando ella se entrega así Cuando ella se suelta así Espérate, ella parece un demonio transformándose Cuando se agarra del tubo que está mirándose Todo lo que está al lado de mí está fijándose Porque sus nalgas siguen hipnotizándome Baby, you move like that Con tu swag like that Con tu flow like that Es lo que me hace en los cuartos Gata, abrí la caja fuerte y volvés pa' atrás Aquí, el club donde yo conocí la maldad más linda Yo sexy Desnudarse así, transformarse así Subir el palo, bajar así Con ese flow Tú me enciendes, tú me enciendes, tú me enciendes Baja el palo, sube arriba, tú no entiendes Tú me enciendes, tú me enciendes, tú me enciendes Tú eres la que rompe en el club Baila durísimo, oh baby Y yo gravísimo, oh baby Amo nadísimo, oh baby Baila durísimo, oh baby Baila durísimo, oh baby Y yo gravísimo, oh baby Amo nadísimo, oh baby Baila durísimo, oh baby Tú eres la que rompen el club Oh, baby Tú eres la que rompen el club Oh, baby Tú eres la que rompen el club Oh, baby Tú eres la que rompen el club Dale que tú tienes flow Yo le doy rápido, tú dale slow Dale que soy una maniática cuando te presentan la paca chiseldo Muévelo, mala Me matan todo tu juego Si te doy de mi tiempo yo sé que tú me tiras luego Le gusta el bread Cheddar cheese Hangea por la playa with palm trees Yo la miro como un jeep Ella se vira y me enseña la pump piece Oh, nena, please I know you know where the dog is at Dale hasta abajo, I love to see you bringing it back Ella tiene a todo el mundo consciente de que ella es la que va a dominar Tigres, tigres, tan que la tiene metida en la nómina A la mala la veo se enfocar que no pueden respirar Porque la mala está buena además y además Baila durísimo Tú me enciendes, tú me enciendes, tú me enciendes Baja el palo, sube arriba, tú no entiendes Tú me enciendes, tú me enciendes, tú me enciendes Tú eres la que rompe en el club Baila durísimo, oh baby Y yo gravísimo, oh baby Amonadísimo, oh baby Baila durísimo, oh baby Baila durísimo, oh baby Y yo gravísimo, oh baby Amonadísimo, oh baby Baila durísimo Oh baby De eso yo quiero más Tú no sé tan bien que te quiero brincar R.J. Dale hasta abajo que de eso yo quiero más No hay bloqueo, eh Tú no sé tan bien que te quiero brincar Very good Dale hasta abajo que de eso yo quiero más Caribe Studios Tricia Sam Mangamocha, Luizierra Ronny CJ Villanos Antonio Stone J.A. La R El Taller Inc Oh baby